Bueno, ¿qué tal? Bueno, preparándote para llevar tu arte a otra localidad. Sí, recién estuvimos ahí en comunicación con los chicos de la radio, de la Minga, de Villa Yardino. La biblioteca Leopoldo Lugones, ahí de la zona. Encontramos con otros amigos, quedamos contactados y salió a dar un taller de murales con una técnica que se llama desgrafiado. ¿De qué se trata esta técnica? No es pintado con pintura, con pinceles, sino son una técnica de jaspado, ¿no es cierto? En donde vamos jaspando, sacando, ¿no es cierto?, material. Son capas de llevoques, claro, en pared. Son capas de llevoques de colores y eso en fresco, antes que seque, se jaspa, ¿no es cierto? Entonces vos vas dibujando con todos los colores que tenés detrás de esos llevoques, ¿no es cierto? Entonces, eso después luego seca y queda un llevoque duro. Son técnicas que está buenas porque en el tiempo también perduran, por ahí la pintura se descolora con el sol, con la lluvia, ¿viste? Tienen toda esa cuestión climática. Pero estas son técnicas que en el tiempo son durables. ¿Para quién este taller dijiste este taller? Este taller está dirigido abierto a todo el pueblo de la comunidad de Yardino. Se va a hacer ahí en la biblioteca. Van a ser dos días, viernes y sábado. El primer día en donde se va a charlar un poco el mural, la técnica y vamos a hacer el dibujo. Que un poco el dibujo va a estar tomado desde una temática que es el trabajo comunitario, el trabajo en colectivo, ¿no? Esto de trabajar en conjunto, entre todos. Que suma, ¿no? Que esto es un trabajo que está bueno hacerlo porque... Porque es el producto final en el que trabajan todos. Claro, totalmente. Entonces, este dibujo que se va a hacer va a ser un poco de los dibujos de toda la gente que va a ir. Se saca un poco de cada uno y se arma un solo dibujo. Y el otro día sábado, nueve de la mañana, tempranito, a Yankamo a hacer revoke. Entonces, un poco aprendemos albañilería y como ahí... Y compartiendo. Compartiendo, compartiendo. Más que nada la idea, por ahí el mural más que nada es un pretexto, ¿no? Pero bueno, son técnicas que no están conocidas en la zona. Ahí tampoco se conocen. Entonces, bueno, es como también llevar algo nuevo y a la vez lograr esto de encontrarse, ¿no? De que nos conozcamos, de que generemos lazos y podamos hacer otras actividades. ¿Cómo llegas a Villa Yardino? Cruz del Eje y toda la chuta, que no sé cuál es, que te lleva a Capilla del Monte... ¿Tenés amigos allá que te hicieron contacto? Tengo gente, tengo un amigo que ese amigo tiene ese otro amigo y nada, nos encontramos entre amigos y surgió la... Exacto, esa chuta es la distancia a través del arte. Bueno, Ariel... Así que la verdad que bueno, contento de ir para aquella zona y nada, poder compartir esto que a uno le gusta hacer y otra gente seguro que también y bueno, esto es bueno poderlo llevar para allá, así que muy contento. Gracias. Gracias.